Amigos, buen día, el día de hoy veremos cómo lubricar una chapa o cerradura que se encuentra al exterior, porque con estos climas lluviosos se va filtrando el agua y los componentes internos van oxidándose y se va acabando la lubricación, lo que puede provocar que esta cerradura o chapa se atore. Vamos a empezar removiendo estos dos tornillos que se encuentran, uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. Y también deberemos remover estos dos tornillos que se encuentran, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Listo, ya aflojaron, ahora vamos a proceder a quitarlos. Hemos quitado los dos tornillos de la parte de enfrente. Como podemos ver están bastante oxidados los tornillos. Listo, ya hemos quitado todos. Ahora solo procedemos a sacarla hacia atrás. Una vez que tenemos afuera la chapa lo único que nos queda es quitar este tornillo para poder levantar la tapa y tener acceso al mecanismo. Hemos quitado el tornillo. Hemos quitado el tornillo y simplemente levantamos y ya tenemos acceso al mecanismo. Ahora lo que vamos a hacer es, con un poco de grasa, engrasar todas aquellas partes móviles para que se lubrique. Vamos a iniciar levantando esta pieza hacia arriba y vamos a lubricar con un poco de grasa, todo este mecanismo. Estamos usando una grasa automotriz. Vamos a lubricar toda la parte del resorte. Vamos a hacer un poco de grasa. ¿Qué pasa? De hecho se siente ya un poco más flojo, ya más suave Y volvemos a colocar nuestra tapa Procurando que toda quede en su lugar Aquí entra un perno, el segundo perno y el tercer perno aquí abajo Importante también, amigos, lubricar la tapa que quitamos Recordar que la quitamos de esta manera Hay que lubricar la parte interna Este mecanismo es el que hace que la llave de vuelta Este mecanismo queda por la parte interna Y lo colocamos en su lugar Si se pueden dar cuenta Aquí tenemos unas pequeñas pestañas Aquí está una Aquí está la otra Esas pestañas entran Dentro de Esta chapa Este émbolo va hacia arriba Listo Bien Ahora procedemos a colocar el tornillo Colocamos el tornillo Ahora para que la lubricación llegue a todos los lugares móviles Metemos un desarmador Y simple y sencillamente Damos vuelta Podemos lubricar aquí mismo también Y se siente De hecho, amigos La suavidad ya De la De la grasa Ya está haciendo su trabajo Bien Hemos concluido Y ahora solo vamos a proceder A colocarla en su lugar Colocando Los mismos tornillos que tenía También podemos lubricar La parte que dejamos Puesta Que no es otra cosa más que un perno Es un Perno Plano Que también podemos lubricar Para que también tenga Suavidad Al cerrar O al abrir Desde la parte externa Aquí hay un perno Que es un perno Plano Como se pueden dar cuenta Y lo único Y lo único que tenemos que hacer Es que coincida Con la ranura De la chapa Si no coincide No vamos a poder abrirla O cerrarla Tenemos que hacer Que coincida ese perno Justamente Con esta ranura Y una vez que coincida Presionamos Y podemos colocar La chapa Estamos apretando Todos los tornillos Uno por uno Listo Bien amigos Ya quedó nuestra chapa Como pueden ver Ya está lubricada Incluso ya cierra Solamente Con un empujón Eso no lo hacía antes Ahora ya Está perfectamente lubricado Muchas gracias Por ver este video Dale like No olvides suscribirte Te habló Doc El reparador